Hola, hoy vamos a elaborar esta estructura que ven acá, yo la hice para molde, la voy a usar de molde pero si ustedes quieren elaborarla para piñata también este tutorial les va a servir muchísimo miren, esta piñata la hice con intención porque ya se acerca San Valentín y es una estrategia muy buena elaborar ositos de piñata y quédense viendo el vídeo para que realicen esta bonita piñata muy bien, miren, lo primero que vamos a hacer es agarrar un globo, este es un globo número 24 aproximadamente y lo inflamos no completo, bueno yo lo inflé no completo para hacerlo más pequeño el oso, no va a quedar tan grande luego lo inflamos, lo amarramos y empapelamos nuestra piñata, yo uso estas hojas blancas, lo que tengo pero pueden usar periódico como ustedes quieran y bueno después la ponen a secar y cuando ya está seca lo que vamos a hacer es romper el globo ya hay que se espiche y lo tiramos vamos a recortar una forma circular alrededor de la piñata abajo donde estaba la puntita del globo y hacemos lo mismo con la otra, van a ser dos globos si se dan cuenta para nuestro oso, sería la cabeza y su parte del cuerpo que sería la pancita miren vamos a hacer un hoyo a la parte de arriba en la cabeza y en la parte del cuerpo le vamos a hacer dos hoyitos a los lados así como lo estamos viendo vamos a hacerle pestañas a la cabeza unas pestañas y vamos a introducir la cuerda de una vez introducimos la cuerda por cada uno de los hoyitos así como lo ven en el video fácil y rápido y luego con silicón caliente para que pegue más rápido y más fácil vamos a colocar nuestra cabeza ya en la, bueno la cabeza del oso en la estructura del cuerpo ahora vamos a hacer los bracitos y los piecitos yo usé papel, cartón, caple, creo que le llaman acá o pueden usar cartón normal, yo en las patas usé cartón y en los bracitos usé caple para hacerle este doble más fácil y así poderlos pegar más fácil a nuestra piñata con silicón yo coloco todo con silicón primero, silicón caliente para luego empapelar pero lo más fácil y rápido sería con silicón para que se sostenga ya de una vez entonces lo que hice ya es empapelar la piñata para que quede resistente miren lo que vamos a hacer es colocarle varias capas de papel para que la piñata quede dura si la van a usar de molde si va a ser un molde tienen que hacerla dura, resistente y eso es lo que yo hice miren aquí en los bracitos les coloqué estos pedazos de papel así hecho pelota, hecho bolita para que se vea los hombros un poquito más alto ya que se ve delgado ahí en la parte del cuello de arriba en los lados donde están los bracitos y bueno lo que hago es empapelarlo empapelar para que ya pegue y listo y también vamos a hacer de estas bolas así como la están viendo por allí para colocarle como tapa ahí en sus bracitos para que sean las manitos por decir del oso y en los pies también vamos a hacer lo mismo lo hacemos un poco más grueso porque los pies si se dan cuenta son más gordos, más grandes pero vean el video para que vean cómo va quedando esta bonita estructura para piñatas de osito aquí ya lo que voy a hacer sería empapelar por aquí se acercó mi bebé él no puede ver que yo estoy trabajando porque ya quiere venir a jugar que yo juegue con él miren empapelamos y vamos empapelando todo y ya todo va tomando mucha más forma es una piñata muy fácil de hacer les recomiendo que la hagan miren la parte de atrás de las patas del osito lo que hice fue recortar forma triangular ya que sale mucho exceso hacia los lados y con este recorte va a quedar muchísimo mejor la piñata miren aquí lo que hice fue despegar para que sea más fácil de recortar es algo que pensé después después y bueno me di cuenta que si había una falla allí pero se puede hacer mucho antes de que ustedes lo peguen miren y ya le va a dar un mejor acabado la piñata se va a ver muchísimo mejor y volvemos a pegar con silicón y listo y empapelamos para que sea ya se sostengan las patas de nuestro oso empapelamos y le vamos dando forma para que se vea que está sentadito nuestro osito miren así como lo ven acá ya está listo ahora lo que hacemos es su pico la boca su nariz donde va la nariz también hicimos unas bolitas de papel y luego las pegamos ahí de una vez con papel y engrudo y vamos dándole forma también vamos a hacer los cachetes de la piñata miren ahí le ponemos los cachetitos y listo muy bien miren le vamos a colocar acá abajo su mentón para que también se vea más abultadita ahí la boca y listo miren empapelamos las orejas las hice con cartón así le hice unos doblez para que se vean bien las orejas son opcionales de colocar bueno yo las se las coloqué acá para que tengan que ustedes vean como se va a ver ya el osito pero la pueden hacer aparte si van a usar esta estructura como como base como que se diría como molde molde se me olvida la palabra es mucho mejor colocar las orejas ya después no dejárselas allí al oso pero yo se las dejé de todos modos se las puedo hacer aparte bien para rellenar sus piecitos si se vean gruesos ahí la puntita de los piecitos lo hacemos unos enrollados ahí de papel lo pueden hacer con periódico yo uso este papel porque es el que tengo pero con periódico sale muy bien también ahora para que sea molde lo que hacemos es colocarle cinta adhesiva y listo y así va a quedar la piñata bien así quedó esta bonita estructura esta bonita piñata bueno la piñata no está lista como tal pero en este video tutorial como se dan cuenta les mostré solo el paso a paso de la elaboración de la estructura o del molde para que lo usen sus piñatas el próximo video es vamos a sacar ya de aquí una piñata y vamos a decorarla para que puedan ustedes hacerla y vender en el tiempo de San Valentín gracias por ver el video recuerda mi nombre es Nelson y recuerda novato hazlo tú mismo gracias por ver el video ya